El magnesio es el onceavo mineral más abundante en el cuerpo humano. Controla más de 300 funciones corporales. Te lo explicamos en la guía Testo de Micronutrientes. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana en todas las notificaciones para no perderte ningún micronutriente para optimizar tus niveles de testosterona. Según estudios relacionados con el magnesio, sus beneficios son Equilibra la cantidad de agua en el cuerpo. Transporta nutrientes a las células, brindándoles energía y eliminando el desecho celular. Mejora la calidad de tu sueño. Maximiza los efectos de la creatina, presente en las carnes rojas, pescados como el salmón o la suplementación. Esto es importante si haces entrenamientos con pesas, ya que el magnesio funciona muy bien en combinación con el ejercicio intenso. Aumenta la cantidad de testosterona libre en sangre, liberándola a testosteronas de la globulina fijadora de hormonas sexuales. Esta proteína transporta la testosterona a través del cuerpo, pero no podrá ser usada libremente hasta no separarse de esta. Y es aquí donde el magnesio entra en juego. En hombres mayores se ha comprobado que los niveles altos de testosterona están relacionados con altos niveles de magnesio. Podemos concluir que el impacto del magnesio para la testosterona es tan importante como el del zinc. Se debe tener en cuenta que el magnesio se evapora a través del sudor, por lo que si haces ejercicio o vives en un lugar sumamente caluroso, muy seguramente necesitas una dosis extra de magnesio que puedes adquirir con la suplementación. Si alguno de estos es tu caso, puedes comer chocolate oscuro. Un grano de cacao en su estado natural es una de las fuentes más ricas conocidas de magnesio. También la carne de res. Esta proteína, aunque no es tan densa en magnesio como el cacao, es también una fuente decente de magnesio. Espinacas. No solo puede ayudar a optimizar tus niveles de testosterona, sino que está cargada de nitratos naturales que mejoran la calidad de la erección. Las nueces de Brasil, sobre todo aquellas que aún conservan la piel, que además son también una gran fuente de boro y selenio. Y por último, la acelga, que al igual que la espinaca, es una fuente de nitratos naturales y óxido nítrico que favorece la erección. No olvides visitar la lista de alimentos de la guía Testo, donde en menos de 90 segundos te contamos los distintos alimentos con los que puedes optimizar tu testosterona de forma totalmente natural. En el próximo video, otro micronutriente. ¡Gracias!